Scarlett Johansson dejó sin trabajo a esta actriz porque su voz le paró los pelos al director. Se preparó para el papel, grabó toda la película y pasó meses en un estudio. Pero tan solo bastó un segundo para que el director escuchara la voz de Scarlett Johansson y rehiciera toda la película. En un principio, Samantha Morton fue elegida para interpretar a la inteligencia artificial en Her. La actriz grabó todos los diálogos y hasta estuvo presente durante todo el rodaje, para hacerle más fácil el trabajo a Joaquin Phoenix. Todo estaba perfecto hasta que inició la etapa de postproducción. El director escuchó su voz y se dio cuenta que ya no le gustaba. Quería darle un enfoque diferente al personaje y empezó a escuchar voces de diferentes actrices, hasta encontrar una que se pareciera a lo que tenía en mente. En una de esas escuchó a Scarlett Johansson y no hubo vuelta atrás, era todo lo que buscaba. Considerando la importancia del personaje, no le quedó de otra más que desechar las grabaciones de Morton. E inmediatamente contrató a Scarlett Johansson para que volviera a grabar toda la película.